En plano fragor de la batalla, Feng Shui inicia los ritos sabiamente aprendidos a lo largo de su vida en la cual es una mezcla de Tai Chi, Yoga y en Nepal se llama Melapela. Como veréis está en el momento que se la pela todo, se esconde y ahora sale al ataque contra... No, pues no ha mordido el agua, no sé qué le pasa hoy. Ahora sí, y que hace un amago, ahora ya le cae eso, ahora sí. Venga, corre, 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 ataca. Y efectivamente ha atacado, pero se ha atacado contra la más pequeña. Oh, qué cobarde, ataca a la grande, venga, vamos, tú misma, así. Ataca, 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 ataca y va lanzada ahora en medio de la manada de agua. Los elefantes atacan y Feng Shui los mantiene a raya. Todo porque es una... es una perra mojada.